15 de septiembre de 2015, una fecha que para muchos quedó como un mal recuerdo. Ese día cientos de vuelos fueron cancelados y miles de personas debieron reagendar sus salidas. Una situación que vuelve a acechar. Los trabajadores de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil convocaron a un nuevo paro para este 17 y 18 de diciembre. Es una posibilidad cierta de que se afecten los mismos vuelos que fueron el 15 de septiembre aproximadamente más de 300 vuelos, nacionales e internacionales. El anuncio inmediatamente generó incertidumbre entre los pasajeros. Jocelyn, por ejemplo, vuela el jueves a Calama, así que la mañana de este lunes intentó cambiar la fecha. Pero me cobran, aparte de la multa, que son 25 mil pesos, son 55 mil pesos más por cambio de tarifa. Entonces no es responsabilidad mía de lo que está pasando. Y segundo, yo acá tengo que pagar estadía, locomoción y todo lo que conllevas. Otros tuvieron mejor suerte, como Néstor, que el 18 viajaba a Venezuela. Ofrecieron un cambio de fecha de vuelo para el día de mañana, en la noche. Lo bueno es que no estoy cancelando ninguna diferencia de tarifa, ninguna multa. Todos los pasajeros que viajen esos días puedan cambiar sus pasajes sin diferencia tarifaria y sin multa a los asientos disponibles durante el mes de diciembre. Claro que dependerá de la disponibilidad de asientos en temporada alta. Además, Lan cerró la venta para los días del evento al paro. Sky, por su parte, anunció la tarde de este lunes que todos los pasajeros con vuelos para los días 17 y 18 de diciembre de 2015 podrán adelantar su viaje sin penalidad. Si el pasajero quiere postergar su vuelo, tiene hasta siete días para fijar una nueva fecha de viaje, para viajar hasta el 31 de diciembre de 2015. Desde el gobierno llamaron a los funcionarios a continuar con el diálogo para intentar llegar a un acuerdo sobre su intención de volver al sistema antiguo de pensiones. Siempre estamos abiertos al diálogo, así lo hemos dicho, y por lo tanto cualquiera posibilidad de que se reabra el diálogo la vamos a incentivar y tratar de que se evite. Entendemos que las reivindicaciones de distintos actores del sector público son y pueden ser muy legítimas, pero jamás deben poner a los ciudadanos en el medio de esa disputa o esa diferencia. Un impacto mayor podría tener esta paralización si se suman los controladores de tráfico aéreo, quienes tomarán la decisión a través de una votación. Si se decidiera participar, nosotros tenemos turnos éticos, las aeronaves que están en vuelo van a poder seguir operando, nosotros no vamos a dejar nadie en el aire tal como lo hicimos el 15 de septiembre. Solo este martes se conocerá el resultado de esta votación que podría revivir la mala experiencia de la paralización anterior. Paula Mancilla, CNN Chile.